Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Homero García, presidente de la CENOC, explicó que debido a la fortaleza del peso respecto al dólar, las exportaciones de carne de res han perdido competitividad, mientras que las importaciones aumentan. Al clausurar la Convención Nacional de la CENOC, Víctor Villalobos respaldó a la ganadería ante determinaciones como el etiquetado de Estados Unidos, el cual dijo podría atentar contra el comercio internacional. Ganaderos y agricultores de diferentes estados se manifestaron ante la CFE, esto derivado de un incremento de más de 250% en la tarifa de la energía eléctrica. El gobierno de Estados Unidos reportó un caso atípico de encefalopatía esponjeforme bovina en Carolina del Sur. Sin embargo, se aseguró que esto no representará el riesgo alguno para su comercio internacional. México ha importado poco más de 25.000 toneladas de res desde Estados Unidos en lo que va del año, 12% más que en 2022. A nuestro país, los exportadores estadounidenses destina 8.4% de su comercio. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.